¡Suscríbete al canal! Bueno pues antes de todo pues muchas gracias por estar viendo el video Si te gustan los trucos pues no olvides suscribirte al canal Y pues antes de todo pues vamos a ocupar lo que viene siendo pues un administrador de archivos Que se llama S-File Explorer que va a estar en la descripción del video Y bueno pues vamos a meternos al S-File Y bueno vamos a esperar a que cargue todas las carpetas Y bueno pues vamos a buscar en nuestro dispositivo la carpeta Game Como pueden ver es esta Y pues la vamos a seleccionar Y pues nos vamos a ir a .morgen Y pues aquí en estas carpetas pues vamos a seleccionar la carpeta que se llama Minecraft P Y bueno pues ya aquí pues vamos a buscar en la que dice opciones.tx Que es esta Y bueno pues la vamos a seleccionar Le vamos a dar en editor de videos de BD Y bueno como pueden ver pues se nos va a abrir todas estas opciones que tenemos Y bueno pues vamos a modificar la que viene siendo este GMA gamma Y pues aquí vamos a quitar todo esto Y pues ponemos un número pues alto Vamos a poner 9, 9, 9, 9, 9, 9 Hasta que se llene No, así, no, no hay que poner tanto también Y bueno pues ya que pongamos todos los números Que un número que sea muy alto 10,000, no sé Para que sea, mientras más le pongan más claro se va a ver, claro Y bueno y le vamos a dar hacia atrás Y le vamos a dar que queremos guardar los cambios Le damos en guardar Y bueno ya se guardaron Y pues vamos a lo que viene siendo volvernos a meter a Minecraft Y pues va a buscar todo eso Y bueno pues como pueden ver pues no ha habido un gran cambio Porque tenemos que cerrar Minecraft Porque eso lo quería dejar en claro Que tienen que cerrar Minecraft y volverse a meter otra vez Y bueno pues va a durar un poco más en carga Y como pueden ver vamos a meternos a lo que viene siendo El mundo donde estábamos Y bueno pues va a durar un rato en cargar Como les digo pues también no trajeran de números Porque pues puede llegar a crashear y todo eso Solo pongan un número que pues no sea tan alto ni tan bajo Y bueno como pueden ver pues parece que está de día O sea como le puse un número muy alto pues Si es que pues va a durar un rato en cargar Pero como pueden ver pues parece de día Y la verdad que está bastante bien Ya que pues es como si fuera un truco infinito Porque mientras no vuelvan a modificar lo que viene siendo pues el archivo Pues así les va a quedar para siempre Como pueden ver el cielo está negro Porque está de noche Pero pues nosotros vemos como casi de día Y bueno pues este truco la verdad que está bastante padre Y pues como les digo En la descripción del video va a estar el administrador de archivos Para que ustedes lo puedan hacer Y la verdad que está bastante padre Porque si estás en un mundo no sé En el mundo del creativo Que pues ahora ya se hacen En el mundo del creativo se hace de noche Y pues así puedes construir más a gusto Y bueno pues eso fue todo Espero que les haya gustado No olvides suscribirte Dejarme un like Y pues eso fue todo Y hasta la próxima Como les digo Si te gustan los trucos No olvides suscribirte a este tu canal Y bueno pues Hasta la próxima androides Su su suscríbete Y dale a like si quieres Su su suscríbete Y dale a like si quieres Ni ni no ni No ni no ni